Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presentare algunas paginas para ver peliculas online. Comencemos. La primera pagina que yo les recomiendo es el IncaPelis.com Es una muy buena pagina que te da buenas peliculas variadas. Como por ejemplo acá pueden ver peliculas mas vistas. Peliculas agregadas. Muy buenas peliculas a las que ustedes pueden acceder a verlas. Ok, estas peliculas también están en español y también en inglés. Tenemos los géneros de las peliculas acción, aventura, cine, acción, comedia, crimen, drama, estrenos, familia, fantasía, guerra. Y para los que aman el terror tenemos. La segunda pagina tenemos el IncaPelis.com Y de acá tenemos unas buenas peliculas también en HD. Que también viene en español e inglés. Estrenos de cine, novedades de la pelicula. Pues variedades, variedades de peliculas tenemos aquí. Peliculas recomendadas de las peliculas mas vistas que están viendo en los usuarios. La tercera pagina es el jazzke.org El jazzke.org es una muy buena pagina. Porque de estar muy buena que también está en HD. Pero a la vez todas sus peliculas son o están en español latino. Es lo mas bueno que tiene por categoría de acción, adolescente y todo lo demás. Por la cuarta tenemos el PeliSmart. El PeliSmart. Una peliculas, series y documentales online. Que tenemos muy buena. Cualquiera lo podrían reproducir y descargar. Y buenas series también que contiene esta pagina. Documentales, para los que les guste ver documentales. Bueno, es todo por hoy amigos. Pues yo me quedare viendo mi pelicula El Grinch. Chau amigos. Cuidense. Los saludos son para Dani Daniel Para José Salazar Y para Carlos Mirense. Saludos para ellos. Los saludos son para Gracias por ver el video.